Bienvenido a Cositas New Esta vez fue el turno de audicionar de una chica ecuatoriana, la cual interpretó el tema en una sola palabra de Paulina Rubio. Resulta que la chica no pasó la audición. Al momento que los jueces dieron la vuelta para dar su punto de opinión y crítica hacia la chica que estaba cantando, todos estuvieron de acuerdo que era una canción plana o una canción muy sencilla para demostrar diferentes tipos de matices en la voz. Pues entonces, Belinda dio su punto de vista. Esta canción es una canción bastante plana, es una canción que no tiene mucho, o sea, no puedes lucir la voz como la puede lucir en otras canciones. Comentario que llegó a los oídos de Paulina Rubio y que al parecer se sintió muy, muy, muy ofendida. Y su reacción no se hizo esperar. Y esta subió un video a su historia de Instagram donde se observa Katy Perry, donde es cuestionada sobre diferentes artistas mexicanos como Paulina Rubio, Belinda, entre otros. Y esta publica el momento exacto donde dice que Paulina Rubio es una gran cantante y muy conocida. Y que a Belinda no la conoce. Recordemos que ese es un video cuando Belinda inició su carrera hace mucho tiempo. Paulina Rubio, ella es muy latina, tiene su sazón. ¿Belinda? ¿Quién es Belinda? ¿Quién es Belinda? Pues recordemos que su relación no iba tan bien, desde el concierto Ídolos 2.0, donde estaba Belinda, Marta Sánchez y Paulina Rubio. Las cuales hicieron un concierto juntas, pero la única que no cantó juntas fue Paulina Rubio, quien llegó como diva y se fue como diva, dejando a todos con mucho, mucho que desear. Comentarios que no solamente los ha dicho Belinda, sino que diferentes jueces en diferentes realities y en diferentes programas de televisión. Es una canción de Paulina Rubio. No puede haber algo más simple que una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando. Te estabas ahogando cuando estabas sentada en la mesa. Yo quiero, yo no, yo, yo quiero... Porque no canta. Por mucho que sus fans de Hueso Colorado la defiendan, nadie que tenga tantito sentido del oído puede negar que esta mujer no le pega a una sola nota ni por casualidad. Siempre cuando canta en vivo recurre a un afinador para que pueda camuflajear todos sus gallos y todos los aullidos. Pero hace más su trabajo el afinador, ¿verdad? Porque yo sí la he oído en vivo y de repente así como que... Su afinación es tan mala que sería más fácil que le pegue a un paparazzi que a una nota. Y aunque la Pau es una showgirl consagrada en sus conciertos, la realidad es que muchos de sus fans acaban desilusionados al descubrir que la voz de su artista favorita suena muy distinta en vivo. Pasa que no desafinas al hablar y contestar, pero, pero sí... Actualmente Belinda no se ha pronunciado en sus redes sociales contra la indirecta de Paulina Rubio, pero esperaremos a ver qué reacciones tienen las redes sociales. La coach, la voz, la cantante y la mujer que hemos llegado a conocer estos días dentro de la voz que me parece que no conocíamos Belinda.